¡La danza de los Carapachos! ¡Carapachos! ¡Bella bravo! ¡A la preparación de la prueba! ¡Ante el ataque! ¡Y la invasión de otras premis! ¡Los Carapachos entrenan! ¡Los Carapachos! ¡Vamos a la prueba! ¡Los Carapachos! ¡Bella bravo! ¡Bella bravo! ¡El Amor! ¡El Lido! ¡El Francisco Guerrero! ¡Bella bravo! ¡Ah, no!" ¡E disciples! ¡Bella bravo! ¡Bella ropa! ¡Pruva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Porque en hacer metal en el buscino ¡Rico! ¡Agarida! ¡Agarida! ¡Rico! ¡Sabor Fundo! ¡Acu-Sol-Calú! ¡Los calabachos! ¡Los calabachos! ¡Los calabachos! ¡Ey! 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 La protección de las mujeres. ¡Bandina Lucía Roble, junto! ¡Ey! 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 ¡Goliendo a prueba! ¡Todos los entrenados! ¡Los paraplazos salen! ¡Victoriosos! ¡En subar la prueba! ¡Corregirle!